A ver si se conecta la gente En cuanto se conecte alguien, que yo vea ahí que hayan conectado, empiezo Está costando, ¿no? Ahora Hola a todo el mundo Ya casi buenas tardes Vamos a hacer la cura Lola, como os había puesto Porque así veis como están con la karcher y eso hace mucho ruido Para que podáis ver como van evolucionando Que creo que es bastante bonito Y bueno, mientras le ponen un poquito de forraje Y se relaja un poco y todas esas cosas Que siempre es bueno hacerlas Os voy a enseñar también como va Vanessa Como son vecinas, pues así la podéis ver Un segundito Y vamos a ver Aquí está Blas, estudiando Hola El domito de Vanessa En esta Vanessa Cuidado que guapa y que bienestar Mucha hambre Hola preciosa Ay ¿Qué os parece? Ahí ya casi no queda nada Quitando a Paella Con una sola oreja Mira que es un poco Hola Preciosa Y dale ahí de la... Ahora sin molestarla Porque no está el ruido Está un poco así más inquieta Y a ver si se le puede ver un poco La herida de abajo Que también está genial No, no se me pasa Hola Vanessa Está cerrando muy bien Y eso luego se cubrirá de lana Y bueno, es una pena se verán Y además le resalta mucho Los ojos tan bonitos que tiene Tiene mucha hambre con Roy Roy Y al cuarto es que le suele cantar La coge ahí con rugby y todo Un perro no quiere jugar como juguete Hola Laura Laura está ahí con Lola al otro lado Es que no sé si lo sabíais Pero son vecinas Cuidate que la alfalfa, ¿vale? Están metiendo una paliza, tío Es muy gracioso Pues nada, que le gusta mucho la alfalfa ¿Te has dado cuenta de que... Le estoy paver toda la hora? Estaba asustada Espera que igual no se te oye por la máquina Bueno, espera, voy a dar la vuelta Y ya me quedo Ah, vale Está cambiando Vale, vale Está cambiando Vale, vale Se va limpiando la viruta sucia Y ahí se va quedando la viruta... No, es esta Esa es limpia Ah, está limpia Vale Para que no se haga bien mucho Pues se la tengo por partes Y ahora se ve la viruta limpia Y esta va asustada Pues se va yendo Hola Bueno, ¿qué decías Laura? ¿Qué? ¿Qué decías? Nada, que estaba súper asustada Ah Bueno, lo que le decía Tamara Es que es la primera vez En su vida que tiene un dormitorio La primera vez Que lo limpian Que lo limpian Y esta parte Normalmente ellos asocian Los de la herramienta Los palos que tienen las herramientas Y tal Sí Una palestra Que tiene Una palestra Pues que piensa que le vamos a hacer a los palos Claro Pero vamos Si yo Cazarle un poco de alfalfa Y la manera que ellos ven que no pasa nada Pues muy bien Y Lola, ¿cómo va? Bien Bueno, yo voy a ir dando la vuelta Y... Abre un segundito Que abro Hasta luego, ¿verdad? Hasta luego No voy a meter la carretilla Bueno, además es que creo que no cabe Hola, preciosa ¿Veis? Luego tiene la de la gente Hola, preciosa Pues ahí La tiene a ver Nada, no nos deja Está suspicazo No le esperaba ni a ver Bueno Pues nada Ahí está la guapa en Lola Son taparagual Son vecinas Y de aquí nada Ah, jupita Hola, hola No te preocupes Yo me quedo ahí una espinita Y no molesto No molesto nada Hola, preciosa ¿Veis el cuello? ¿Cómo? ¿Cómo tiene el cuello? Ahí, ahí, ¿no? Se resiste, ¿no? Vino... Vino el miércoles o el jueves Ya no recuerdo El miércoles Sí, miércoles Pues cambia la terapia Pues estamos con un gel Con antibiótico Pero no tal Vamos a empezar Con aceite de oceumizado Que lo hemos utilizado alguna vez En el sozono El sozono se utiliza mucho en heridas Y la verdad que las veces Que lo hemos utilizado Va bastante bien Y a ver si eso le ayuda Y si no, pues ya Pues ya veríamos Porque la... Lo que me decía Veas que se puede ser más agresivo Para que eso cicatrice bien Pero es que sería Como abrir la pieza el cuello Y pues como comprenderéis Pues ni... Ni a nosotros nos apetece Llegar a ese punto Ni lo queremos con ella Pues entonces estamos probando A ver si no es necesario Llegar a esa piel Vale Ya estamos esperando Porque está comiendo La cámara Está comiendo Y bueno Para que esté relajada Y todo lo que está Toda la cárchera ahí Que está haciendo Un montón de ruido Y eso Pues claro Para que no sea Muy molesto para ella Esos agujerios Pues están ahí resistiendo Un poquito Y la cosa evidentemente No puede estar Con eso así Porque al final Es un poco de infusión Y 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 ahí ya lo tienen Todo preparado Sí que en cuanto Bueno Vamos a cogerlo ¿No te interesa ¿No te interesa? No, no Puede ser Puede ser Puede ser Vale Está hasta las narices Pobrecilla Pobrecilla Vale Pues espera Si quieres La cojo yo Sí Vale Pobrecilla 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 Mira 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 He borrado un montón He borrado un montón ¿Eh? Ja, ja Ya podéis ver Vale ¿Por ahí? Por el otro lado Por aquí, la te ponen en el estolí. Así y la misma. Pues ya está. Vale. ¿Habéis visto cómo la tiene? Ah, ya ven. Bueno, ahora la tiene fea. Espera que se la limpie. Ya es para limpiarla un poquito pequeñita, ¿no? Sí. Ahora estamos a punto. ¿Se la he visto? No, no, no. La herida de detrás. No, la semana pasada. Ya no sé cómo está. No apunto de desaparecer. Qué bien. Ah, la semana pasada estaba estupeida. Ahora va a empezar con la herida atrás. ¿Os acordáis que tenía una herida ahí súper fea detrás? Bueno, sí, os acordáis seguro porque era demasiado espectacular esto. Pues ahora, esa herida ya casi no aparece ni una herida. Y ahora en cuanto Laura la deje presentable ahí limpita. Ya la llevo al aire y todo. Claro. Pero por eso, pues llevarla a la herida enseguida se queda un poquito fea. Así que ahora para que veáis bien. Como con el móvil y así con tanta luz de vida tampoco se ve muy bien. Pues así la podéis ver bien. ¿Están mojándolo? Ya. A ver. A ver. Chan, 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 chan. Guau. Guau. Si es que parece mentira. ¿Os acordáis de la herida que tenía? Pues mirad. Esta es la herida. Está súper bien. Veis la piel como si está ahí, como un tape cerrando, ¿no? Sí. Increíble. Increíble. Y bueno, de la mastitis está mucho mejor por lo que veo, ¿no? Le... Dime. Le... Le reventó una de las uñas. Ah. O sea, una de las uñas. Si, si. Está genial. Está genial. La patita está perfectamente. Y por ahí perfecta. Luego de aquí, de las heridas que tiene aquí. Yo creo que está perfecto. Y ahora la que está complicada, que está dando un poco más de guerra, es la del cuello. Aquí tiene un agujero, ahí otro, para drenar, y luego al otro lado que no se ve están los otros agujeros. Sí, dentro de unos días estará mucho mejor, si es que tendríais que haber visto esto como estaba, bueno, sí, lo habría visto la mayoría. Le faltaba ahí, o sea, podías casi meter medio puño ahí dentro. Su cuello como va, pues ahí, está dando un poco de guerra. Pero bueno, es que ahora se lo tomamos mucho. Ahora está ella con todo el tema de la mastitis. Ay, perdón. Sí, sí, o sea, si ya ha mejorado muchísimo. Ahora ya, es solo constancia y al final es posada. Voy a ir. Gracias. 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 Se le ha abierto la ubre. Debido al ataque del perro, abortó y perdió a sus dos bebes. Y se le hizo una mastitis. Porque estaba a punto de parir. Entonces sale no tener los peques. Lo que pasa es que, cuando la leche se queda adentro, se pudre, se infecta muchas veces tampoco es una solución ordeñarla porque estás como estimulando que cada vez tenga más leche como si hubiera un bebé y bueno el ruido si quieres escuchar es la cárcel es una cárcel a motor entonces pues hace ruido normalmente hay herramientas hace ruido cuando subamos la máquina por ejemplo pues también se oye es un motor que está ahí es una hidrolimpiadora motorizadora y ella pues bueno se va a tomar agua le va aliviando bastante la molestia es como le quedan pues poco a poco se va yendo ya se encuentra mejor y allá va yo me puedo esto no es nada esto es para limpiar un poco por fuera ahora esto no vale vale ahora primero le están limpiando por fuera le están quitando las costas para que eso no se quede cerrar y además si no se quede cerrar y todas las costas y todas las costas porque ya no se quede cerrar está bien gracias vale 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 Vale, vale. Vale, vale. No, pero yo solo veo un poco, bastante más desinflamado tú. Sí. O sea, está... Vale, dale Lola. Venga, cariño. Sí, tiene mucha paciencia. Uy. Esto es lo difícil que te puede pasar. Te quedé de suero cuando apretas. Bueno, el problema es que era... ...pullina. Más que suero. Es una supercampeona. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Está colocando este lado con este. Lo que ella mete, pues sale por aquí. Vale. 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 hace secreción que impide que cicatrice eso y bueno vamos a limpiárselo primero bien y luego y luego le pondremos el aceite de ozono el aceite de ozono lo que hace es pues es muy bueno para las bacterias muy bueno para contar con ellas no para ayudarlas no para perjudicarlas un poco ya han parado la cárcel parece que estamos en un templo de repente no? tanto silencio si ha salido hay un poco de algo ha salido está por ahí el pegotito lo verás no sé como que... aquí abajo aquí si es ahora wow desde tokio saludos desde madrid saludos a las ovejas libres de tokio si esperamos que no sea ella seguro siempre hay gente en todos los sitios si trabajan incluso animales si y ahora sale pronto la cama bueno no si si por ahí ahora si lo importante es que este es un impito a ver como vamos por aquí ando que pasa pobre hijo que no sabe que estoy aquí no pero mira si me traigo una sorpresa si de las miembros mira mira ¿como? ya si Agustín está de la forma contra él mira en un segundo si 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 no sé ¿cómo vamos? ¿a dónde íbamos? mira 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 ¿qué es haciendo la Agustín? pues estar ahí pues ¿qué va a estar haciendo? pues levantándolo todo si es que si es que Agustín lo tío es una cosa esta haciendo la Agustín no se puede hacer si si eso hay que muy sin tenerida ha hecho a construir nuevas niñas jajajajajajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajaja ¿qué es la raíz que encuentra? sí además en un revólito abres la mesa por la tibia de la paleta ¿no? estaba ya Agustín buscando raíces sí Agustín de todas maneras desde pequeñito le ha gustado ser albañil sí nos tocó reformar su dormitorio este verano porque lo dejó hecho hecho un Cristo más que albañil es un desalbañil madre mía la que lió le gusta desalbañilear lo que el albañil hace sí, sí, sí es demoliciones 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 Agustín yo siempre he pensado que los cerdos es que tienen un sentido del orden y de la estructura un poco diferente un poco diferente al nuestro sí, entonces sencillamente ellos ven ahí y dicen uy, que desordenado está esto ven ahí un muro ahí bien hecho y dicen que desordenado, pum 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 y lo tiran y dicen, ah, esto ya es otra cosa sí, tiene mucha fuerza con el hocico a siete aún, ¿has madrugado? eso es remodelador Agustín no, vea, está todo lo que parece ahí es la superficie lunar con la de cráteres que hace un tío en esta época del año bueno, los pequeños también sí, bueno, los pequeños no van ahí a a los detalles eso no ha sido el aceite aún, ¿no? sí, era el aceite vaya, pues ya se ha metido el aceite dentro pues ese aceite esfonizado ¿vanesa? pues mirad, aquí está vanesa está ahí está ¿cómo estás, vanesa? está con un dormitorio y con un esténito está con mucha hambre eso seguro para todo vale, voy a preguntarle a Laura a ver qué le parece vale ya ah, entonces hay que echar más pues eso ahí está Vanessa y ahí está Lona son vecinitas y en un tiempo pues ya estarán juntas primero que se recuperen que se recuperen bien Vanessa también que le cierre bien la herida de la la esta del abdomen claro y que no haya riesgo de que se abra si hace algún esfuerzo o algo y la oreja que le cierre bien y Lola pues también que le cierre bien la herida y todo y juntitas sí, están yendo muy bien y además son muy parecidas no es muy fácil ¿cómo te gusta la construcción, eh? ¿cómo te gusta? ¿cómo te gusta? ¿Gusty? ¿qué estás haciendo? ¿eh? ¿qué haces? ahora disimula sí ahora vienes a saludar ¿no? ¡ay, Gusty! ahora se hace el bueno sí bueno aquí como podéis ver cada uno hace lo que quiere vamos a pinchar a Lola hola Agusty hola Agusty Agusty sí es precioso muy jovencito tiene un año ahora ahora vamos a terminar de curar a Lola bueno llevo a ver a os voy a dar un paseo a ver si os gusta a ver si os gusta tanto los cerdos como a mí mira para que los veáis lo a gusto que están hola Mac hola Enriquito hola Eneko vamos a ver a Eneko hola Eneko hola hola ay Eneko ¿qué estás? a la Bartola a la Bartola chico guapo chico guapo mira que agustos está y allí más cerditos ay bien riquito y Mac y Eneko qué contento oh qué contento oh qué contento bueno pues ya os lo quería enseñar pero tenemos a tengo a Lola ahí esperando a la pobre para pincharla así que no lo voy a hacer esperar más me sacó un ojo pero ese ya se solucionó bueno pues ya terminamos bueno hemos ido a ver a Eneko ah y qué tal está ¿os he saludado? he tomado con Enriquito y como hace es súper bonita esa amistad que se está haciendo ahí de los tres en Galicia y Pablo han estado un ratito y he estado yo con ellos y nada y nada hoy han estado mejor entonces hemos estado unos 20 un poquito más una media hora y luego ya pues hemos salido me he esperado que estuvieran relajados y tranquilos y ya hemos salido hemos vuelto otra vez a su auditorio y nada cada día un poquito más cada día un poquito más hasta que hasta que ya pues se vayan acostumbrando y se lleven bien con todos hoy Julián ha sido el que más el conceptito Julián ha sido el que más se ha acercado a ellos con más curiosidad y nosotros también y nada y bastante bien la verdad y de hecho Julián, Lolo y Paquita cuando fueron a la guardería Julián, Lolo y Paquita cuando fueron a la guardería eran más jóvenes que ellos ellos es que como ya se lo sabe ellos como ha estado lloviendo y eso pues hemos tardado un poquito más pero ya ya iban con con retraso escolar no tenían que haber ido antes a la guardería y nada o sea bien se adaptan enseguida en realidad ayer en el vídeo es que eso no me dio tiempo a grabarlo Galicia entró a la guardería y entró muy es que no sé cómo son las cabras pero entró muy yo soy una cabrita y seis ovejitas así que tranquilitas y entonces se puso así con Simón un poquito bruta y Simón al principio pues dijo uy una cabra y como como ahí viven más cabras pues ya saben que las cabras pues son como son ¿no? y se apartó y se fue pero Galicia hubo un momento que se fue a hacer lo mismo Dani que es el ojito derecho de Simón y Simón dijo ni hablar y ahí ya fue cuando cuando ya se puso se puso bruto y Galicia la pobre se dijo uy donde me he metido ya vino conmigo y entonces ya ahí es cuando empezamos a grabar entonces estaba Simón ahí un poco como diciendo sí hombre ahora te crees que te libras y nada pero hoy bastante guay ya han estado hoy han estado hoy han estado bastante bien y nada y ya pues el próximo día pues genial y Pablo nada Pablo se integra súper bien es muy es muy tiene ese instinto ovejuno tan guay que hace que se se adapta muy bien sobre todo con ovejas saben enseguida lo que tienen que hacer aquí no sé si conocéis a Vito es el pavito más bonito Vito que te quiero un poquito aquí está muy jovencito con agua pues nada pues hola tú aquí en el cobrero si no en el cobrero estas vacitas de jovencito que tiene que no sé si sabéis de pavos pero son adultos tienen unas las pavas ahí súper grandes y él las tiene aún muy pequeñitas bueno muy pequeñitas para ser un pavo claro hola guapo hay Agustín ahí como se nota que luego no lo tienes que tapar tú hace solo la mitad del trabajo bueno pues nada vamos a vamos a cortar un poquito ya porque hay mucho trabajo y el sol está ahí como está tan bajo enseguida nos da bueno vamos a despedirnos nos despedimos todos pues han ido ¿dónde están? ahora cuando vengan ¿quieres contar algo? algo de estos días nada es bastante guay y no os preocupéis que Galicia y Pablo van a estar muy bien en la guardería mucho mejor todo el día con otros con los que entretenerse y todo y no ellos dos solos que al final pues bueno se llevará muy bien pero ¿vamos a despedirnos? sí ¿qué robes? no sé o sea volatilizado a ver que solo se nos ve la cabeza a ver ¿dónde estáis? a ver espera espera ah bueno y Fermín Fermín que ha venido espera perdón Fermín Fermín la hora ha pasado ya está ya ha sido centro de atención un momento y ya está ahí pues perdón que estorbo perdón bueno ¿nos despedimos o qué? sí bueno pues a ver espera a ver espera a ver ¿ahora? ¿dónde estamos? bueno pues Laura hola Tamara y Edu y Robert que está por ahí que no sé dónde se ha venido pues nada nos despedimos estará trabajando hay que dejarlo besarte enorme y vamos a seguir que aún queda mucho trabajo por hacer chao